Dos dibujantes de la revista satírica turca Pengen han sido multados por una viñeta que ha sido interpretada como un insulto al presidente turco. Según algunas fuentes, un ciudadano turco llamado Censefzer presentó una queja a la oficina del primer ministro, argumentado que el gesto de la mano en forma de bola, que se usa como insulto abrochándose la chaqueta, señala que la persona a la que saluda es homosexual. Poco después, los abogados que representan a Erdogan entraron en el proceso solicitando al juzgado un castigo para los dibujantes por insultar a un cargo público.